La primera unidad de este curso te propone dos tareas complementarias y destinadas a afianzar tu decisión de usar el aprendizaje basado en proyectos. La primera tarea consiste en pensar argumentos a favor y en contra de la enseñanza directa y el aprendizaje basado en proyectos. Prepara para ello una entrada en tu blog con argumentos ordenados con claridad y, si es posible, aportando evidencias que sostengan tus argumentos. Las evidencias pueden provenir de tu propia práctica, de la observación de prácticas ajenas o de resultados de investigación que conozcas o puedas localizar. Si tienes cuenta en Twitter ya operativa, tras redactar la entrada, difunde tus argumentos en Twitter usando las etiquetas Ventajas 3Ps, Ventajas ABP y, por supuesto, la etiqueta de nuestro curso, ABPMOOC-INTEF. La segunda tarea de esta primera unidad consiste en el análisis crítico de un proyecto. Para ello, aplica los criterios de calidad comentados en el vídeo 1-2 y el cuestionario de valoración de proyectos disponible en recursos de ayuda. El proyecto que analices puede ser un proyecto personal que hayas realizado con tus estudiantes o, si no tienes experiencia al respecto, un proyecto de referencia de otro compañero o compañera. Para ello, pueden servirte diversos listados de proyectos relacionados con premios y concursos educativos, con otras experiencias formativas e iniciativas similares o con proyectos que conozcas a través de las redes sociales. En todo caso, en los recursos de ayuda de esta unidad puedes encontrar proyectos de referencia y enlaces a repositorios de proyectos que puedes utilizar para esta tarea. Recuerda que el objetivo de esta tarea es el desarrollo de la dimensión crítica de tu competencia docente, así que considera los aspectos positivos y negativos de cada proyecto, mostrando estos últimos como aspectos que se podrían mejorar en una revisión del mismo y siendo en todo momento respetuoso con el trabajo de los compañeros y compañeras. Para comunicar tu análisis, prepara una presentación mostrando, si es posible, evidencias que justifiquen tus comentarios. Sube la presentación a SlideShare e insértala en una entrada en tu blog, en la cual puedes añadir los comentarios que estimes oportunos sobre tu análisis. Si tienes dudas respecto al uso de SlideShare, en la sección Recursos de ayuda, te ofrecemos información para aprender a manejar este servicio de alojamiento de presentaciones en la red. Finalmente, difunde tu análisis a través de Twitter una vez que tengas tu cuenta operativa, utilizando la etiqueta ABPMOOC-INTEF. Considera además las aportaciones de otros participantes en el MOOC y participa en la conversación. Esto te permitirá conocer otros proyectos de los cuales puedas aprender cuando diseñes tu propio proyecto. Así pues, mucho ánimo y nos vemos en la red.